El Tiempo y el Destino El Tiempo y el Destino El Vino, las Mujeres, la Parranda y el Amor Son cosas que en la vida recompensan el dolor Debemos sonreír, morirnos por vivir Porque al final, ¿de qué vale sufrir? Yo le aposté a la vida que jamás iba a llorar Y a veces le hice trampas para poderle ganar Pues yo no sé perder, nací para triunfar Y aquí, ya ves, yo estoy, guirre o igual Al final, la vida sigue igual Si a veces una pena desgarró mi corazón Seguí siempre adelante sin prestar mucha atención Al tiempo yo me alié Y la pena se fue porque el dolor Mi amigo siempre fue Jamás se cumplirán aquellas cosas que soñé Pues en mi largo viaje tantos sueños olvidé Más tanto recogí Y ya tanto viví que pienso hoy Que yo nada perdí Al final, la vida sigue igual Al final, la vida sigue igual Más tanto recogí Ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación Que nubla la razón Sin permitir pensar En que ha de concluir El drama singular Que existe entre los dos Tratando simular Tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Que muerde el corazón Y que obliga a callar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De rojo carmesí Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Y yo te amo Yo te amo Y yo te amo Sentado frente a ti Sentado frente a ti Me siento desangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tratando de decir Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Total que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo 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 Y yo te amo Yo te amo Y 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 yo te amo Sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. La noche se perdió en tu pelo. La luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso. Y quiso en tus ojos estar él también. Tu boca es en un suave peligrosa. Tus manos, la dulzura son. Tu aliento fatal fuego lento que quema mis ansias y mi corazón. Terroras que sin prisa curas. Caricias que brindan amor. Caprichos, muy despacio dichos. Te quiero y ya nada te importa. La vida, la vida, lo he dictado así. Si quieres, yo te doy el mundo. Pero no me pidas que no te ame así. Si quieres, yo te doy el mundo. Pero no me pidas que no te ame así. Que no te ame así. Que no te ame así. Gracias. La vida, la vida, la vida, la vida. ¡Apulenta! ¡Aplausos! Nadie me daría dos días de vida por la forma en que me encuentro hoy Tengo la mirada de ansiedad vacía, ya no hay alegría donde voy Penas y penas y penas hay dentro de mí y ya no se irán porque a mi lado tú no estás Te recordaré como algo que fue solo un sueño hermoso nadaba Si me perdonaras, si te olvidaras, si tu amor volviera junto a mí Qué feliz sería, ya no lloraría, solo viviría para ti Penas y penas y penas hay dentro de mí y ya no se irán porque a mi lado tú no estás Te recordaré como algo que fue solo un sueño hermoso nadaba Penas y penas hay dentro de mí y ya no se irán porque a mi lado tú no estás Y ya no se irán, porque a mi lado tú no estás. Te recordaré, como algo que fue, solo un sueño hermoso nada más. Penas y penas y penas, hay dentro de mí. Y ya no se irán, porque a mi lado tú no estás. Te recordaré, como algo que fue, solo un sueño hermoso nada más. Penas y penas y penas. No sé si tendrás en tu vida, quien te dé cariño como lo hice yo. No sé si querrán abrazarte, después de amarte como lo hice yo. No sé si tendrás quien te espere, o que desespere como lo hice yo. No sé si tendrás quien te sere, o que te regañe como lo hice yo. Tendrás quien te lleve las rosas, en cada mañana, como lo hice yo. Tendrás quien te llene de besos, en cada regreso, como lo hice yo. Ay, no sé si tendrás otra hoguera, que te queme tanto, como lo hice yo. Más nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Más nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Más nunca tendrás quien te lleve las rosas, en cada mañana, como lo hice yo. Tendrás quien te llene de besos, en cada regreso, en cada regreso, como lo hice yo. Y no sé si tendrás otra hoguera, que te queme tanto, como lo hice yo. Más nunca tendrás quien te llene de besos, en cada regreso, 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 en cada regreso. Más nunca tendrás quien te llene de besos, en cada regreso, en cada regreso, en cada regreso, en cada regreso, en cada regreso. Lenguaje que se escapa en palabras sin sentido, y todo cuanto diga absurdo, habrá de ser. Porque mi amor es tanto que nada lo define Ni cuanto tú conozcas ni puedas conocer Tendrás la melodía que quizás en un mañana Encierre cuantas cosas te quiero yo decir Un himno sin sonido, sin voz y sin palabras Que encierra sentimientos de amor y de nostalgia Yo pongo en estas notas tan solo para ti ¡Lalalai! 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 Y así como la flor se muere con la tarde, marchita mi sonrisa al filo de tu amor. Y yo pretendo tenerte aquí presente, mas tú te vas de mí, como se aleja el sol. Si estás conmigo, río, y soy feliz, y tiemblo, y vivo de tus ojos, y vivo de tu amor, y todo lo importante se pierde con la niebla, porque cuando tú llegas en ti, en ti mi amor, en ti, en ti mi amor, en ti existe el sol. ¡Suscríbete al canal! 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 Desde la ventana de una casa vieja, siempre sola y triste, rezando y cosiendo, una muchachita de rubios cabellos ve todas las tardes pasar en silencio a los seminaristas, que van de paseo, pero no ve a todos, no, ve solo a uno de ellos, su seminarista de los ojos negros. Cada vez que pasa, gallardo y esbelto, observa a la niña que pide aquel cuerpo marcial es arreo, y cuando en ella fija sus ojos abiertos, con vivas y audaces miradas de fuego, parece decirle te quiero, te quiero, yo no he de ser cura, no, yo no puedo serlo si yo no soy tuyo, me muero, me muero, quiero aprender de memoria, con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas, en busca del hijo, te lo ha de venir, quiero partir con mi canto, tu cuerpo de niña, y hundirme a vivir, nada me importa a la gente, que opine y se ve, que no me han de entender. ¿Cómo explicar que te quiero, que me sonrío y muero, al verte pasar? ¿Cómo explicar que te amo, si no fuiste mía, ni lo será jamás? ¿Cómo explicar que me duele, hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar? ¿Cómo explicar? ¡Viva, si escuchas mi canto, sabrás que es el llanto, de tu fromore! ¿Cómo que me importa la gente, que opina y se ve, que no comprenderán? ¡Gracias! 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 A la niña entonces se le oprime el pecho, la labor suspende y olvida los rezos y ya vive solo en su pensamiento, el seminarista de los ojos negros. ¡Gracias!